Caballas ha presentado su calendario de cara a las próximas elecciones que se inicia con la presentación de su borrador de programa electoral y el llamamiento a la ciudadanía para que participe en la elaboración del mismo. Un programa electoral que se elaborará a lo largo de los próximos tres meses con la intención de que pueda ser aprobado en la asamblea que tendrá la formación a finales de año o principios de enero. Ya estamos trabajando en un borrador de programa electoral, lo hemos anunciado en las redes sociales, ahora lo anunciamos a través de los medios de comunicación y nuestra página, para que el programa electoral de Caballas sea un programa lo más transparente posible y sobre todo lo más participativo posible. Queremos que la gente aporte iniciativas, inquietudes y que podamos aglutinar en ese programa electoral todas las demandas y todas las preocupaciones y todas las iniciativas que tenga la ciudadanía de Ceuta. El líder de Caballas, Mohamed Ali, ha lamentado que de cara a esta cita electoral no se vayan a producir confluencias con los partidos progresistas. Ali ha recordado que se trató de mantener conversaciones tanto con el PSOE como con MDIC y que estos se negaron a esta posibilidad. Cursamos hace ya bastante tiempo un escrito al MDIC en ese sentido para buscar puntos de acuerdos, confluencias en definitiva, consagrar un proyecto progresista alternativo al del PP y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Caballas respecto a Podemos, recordando que el partido morado determinó ya hace dos años la ruptura de relaciones con Caballas, por lo que no se producirá una confluencia de cara a los próximos comicios. Podemos ya se pronunció hace prácticamente casi dos años en que rompía relaciones con Caballas, por lo tanto ha sufrido también un cambio en las direcciones del círculo en Ceuta, ya no son las mismas personas incluso, y por lo tanto son caminos, desgraciadamente, que van por sendas, valga la redundancia, muy diferentes. Respecto a la presentación de candidaturas, alía subrayado que se realizará a partir de la Asamblea de Enero y que está por determinar el modo en que se elegirá a los candidatos, si bien su apuesta es optar por las primarias al parecerle el sistema más justo y transparente. Y es el por el que me decanto yo, pero repito, esto todavía no está decidido, habrá una ejecutiva, un consejo político que será el que cierre definitivamente el proceso para culminar las candidaturas, pero yo me decanto por el sistema de primarias porque considero que es el más transparente y el que da más legitimidad a los candidatos y candidatas. Alía ha manifestado además su intención de presentarse a pesar de que por el momento siga sin finalizar la instrucción del caso en vicesa en el que se mantiene como investigado. Y nosotros en principio vamos a seguir los pasos trazados por caballas, que son, repito, convocar esa asamblea a final de año, en esa asamblea aprobar el programa y también aprobar las candidaturas. En principio no hay ninguna alteración y por lo tanto, pues en principio, pues sí, presentaré mi candidatura. A pesar de todas estas circunstancias, ha explicado, desde caballas se ven con fuerza e ilusión destacando la renovación generacional en el partido, la llegada de mucha gente joven y el trabajo realizado durante esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.